la indian scout bobber 1200 si no mal recuerdo de esta es modelo 2022 2023 algo por el estilo que les puedo hacer esta motocicleta aparte de que tiene un diseño una imagen muy bonito pero sobre todo minimalista en comparación a la t-250 en comparación a una suzuki boulevard c50 y en comparación a muchas otras motos esta motocicleta sobresale por su minimalismo caray es decir vean el frente minimalista carajo muy minimalista sobre todo esta que me adaptaron para ser diseño un seré coquetona con los retrovisores viendo hacia abajo pero en el personal nunca he sido un fan de ese tipo de retrovisores se me hace incómodo esto de cierta forma peligroso se verá muy bien o sea a tercera persona se ve muy bien pero cuando tú lo vas manejando es algo conveniente pero bueno aparte de que el diseño simplemente una chulada que lo puede negar el diseño tiene muchos defectos por ejemplo si das vueltas por completo a la izquierda o a la derecha los retrovisores prácticamente siempre van a pegar en el tanque carajo duele como la chingueda pero eso ya es un defecto de fábrica ni modo que más les puedo decir que todo el motor está cubierto de etapas carajo que son meramente estéticas pero nadie lo puede negar es en general una motocicleta hermosa o cierto para mostrarles el sonido y te voy por las llaves en cuanto a la velocidad la velocidad tope de fábrica de esta motocicleta a bloqueada por gobernador es 200 km por hora lo cual los puede alcanzar sin mucha dificultad de hecho esta es una motocicleta que tiene seis velocidades en la transmisión y en la quinta llegando casi estando cerca de su límite estando cerca de línea roja llega sin problemas los 200 kilómetros por hora la sexta la tiene solamente para desahogar el motor pero tengo entendido que si a esta motocicleta uno le quita los gobernadores sin problemas podría alcanzar los 230 o 240 kilómetros por hora no me consta no lo he experimentado por mi propia cuenta si alguien tiene la experiencia de una indian scout a 1200 over de preferencia quizá la misma ahí me dicen cómo les van a feria con ella en cuanto a esos detallitos pero bueno ahora la estética ya hablamos suficiente velocidad máxima ya estuvo bueno el motor 1200 muy bonito muy chido suena de poca madre ahorita les muestro cómo suena el motor pero ahora comodidad caraja madre vean esto literalmente esto de aquí es a su posa pie y como tiene una posición de manejo muy agresiva su pie está acá su tercera va hasta acá y sus brazos hasta acá tiene una posición de manejo muy agresiva se siente muy chingón pero es muy 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 incómodo y si a eso le sumamos que tiene la suspensión más dura a la que me he trepado en una motocicleta crucero eso es ya decir mucho carajo literalmente es una moto que sacrifica mucho la comodidad por inclinarse al 100% de la estética y definitivamente es un buen trabajo esta moto es hermosa minimalista y hermosa muy coqueta es una moto que no necesita ni hacer ruido ni tener luces súper brillantes poquitos de navidad ni ninguna de esas mamadas para hacer el centro de atención es en general hasta los reinos carajos están hermosos las llantas la llanta delantera 130 90 16 la trasera tenemos aquí a la vista rápido ay carajo dónde está está bien escondido y no me acuerdo cuál es solo sé que esta llanta es todavía más gruesa que la llanta delantera ay carajo y otro detallazo que le da estética a esta moto los escapes carajo bien nada más esto caray enormes de hecho quedan justo a la par con el límite de la llanta caray lo cual es una reverenda mamada porque cuando reversas va a pegar primero el escape que la llanta y eso si a mí me lo preguntan es una reverenda mamada pero bueno es parte de la estética de la moto no hay mucho que se pueda hacer al respecto todo en esta moto es algo muy bonito muy agradable cabe mencionar la scout bober esta motocicleta cuando la compras no tiene el asiento de copiloto por default tú se lo puedes poner aparte se lo puedes comprar directamente en la agencia que sale carísimo o lo puedes comprar aparte y no se ve nada mal carajo defectos de esta motocicleta o lo malo definitivamente la suspensión caray insisto es la suspensión más incómoda y más dura en una motocicleta categoría crucero o del subhétero crucero que me ha tocado de hecho fue justamente en esta motocicleta es la única moto en la que se me han reventado arneses de cámara ya saben el clásico de que voy grabando bien a gusto bien bonito y de repente un dash o alguna jalada o algo así y mocos que nos sale volando la pinche cámara si fue en esta moto porque en efecto la suspensión es muy dura muy bonita la moto muy bonito el sonido del motor muy bonito el desempeño pero carajo tan tan comodidad hace que esta moto no sea para cualquiera no me imagino una persona de la tercera edad en una de estas motocicletas stock si alguien de la tercera edad agarra una de estas motos no me cabe la menor duda de que lo primero que le cambiarían sería la suspensión por algo no sé algo mucho más cómodo algo mucho más largo o mucho más rave pero primero que nada no me imagino una persona de la tercera edad manejando esto es una belleza de moto pero muy incómoda voy por las llaves las llaves parecen un maldito juguete carajo pero es parte de ahora a ver cómo ruges caniga apantállanos suena como un vehículo deportivo carajo como no sé como un mustang o algo un vehículo muy sobre un vehículo muy bonito muy chido la verdad no es tan escandalosa como otras motos de hecho la btx es mucho más ruidosa la condenada y la btx es más lenta que esta moto conste que la btx es motor 1300 cc adicionales pero esta es modelo 2022 2023 la btx 2004 pero bueno mi gente bonita díganme ustedes qué opinan de la indian scout bobber les gusta esta motocicleta déjenme su opinión hagamos una discusión en los comentarios mientras tanto yo a hidratarnos ok ah 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 ah